Ambulando en la ciudad, estrella, brilla en mí, patrullando en tu portal. Hoy no estás, hoy no estás, comiendo bocata en el bar, y un kebab a un euro diez. Paseando sin mirar, la gente en la ciudad me mira y me mira mal. Soltarás mi cielo azul, darás lo que hagas tú. Soltarás mi cielo azul, darás lo que hagas tú. Como he sido tan infiel a mis valores, mi entender, puedo ya volverme a despertar. Soltarás mi cielo azul, darás lo que hagas tú. Soltarás mi cielo azul, darás lo que hagas tú. Compartirlo con vosotras y vosotros es lo que merecen las canciones y también lo que más me apetece. Un besito.